La empresa Grosserbet festejó sus 35 años de trayectoria con una jornada de charlas denominada Reencuentro 2022 que contó con disertantes de renombre como Ariel Lola, gerente técnico de CEBA para el Cono Sur. Él abordó el tema Fourseries, la primera herramienta para un excelente comienzo en una sola aplicación. Un tema muy importante sobre la problemática que presenta el lechón ante una deficiencia de hierro, así como la diarrea por coccidia y cómo hacerle frente a estos desafíos. Enfatizó que el gran problema en Latinoamérica es la anemia en los lechones. Sobre todo un gran estudio que ha hecho CEBA a nivel Latinoamérica demostrando el gran problema de anemia que hay hoy actualmente en lechones. La anemia se da porque hay que medicarlo o hay que proveerle al lechón el hierro de forma exógena ya que cae dentro de las 72 horas. Entonces sí o sí hay que suplementarlo. Lo que CEBA había a nivel Latinoamérica es la deficiencia que había y la cantidad de cerdos anémicos o anémicos que hay aún hoy en producción. Entonces con esta molécula que CEBA desarrolla, nueva, que es una molécula como que te comenté que es Gleptoferron, es distinta al dextrano común que hoy se está aplicando en porcicultura. Debido a la cantidad de carbono que tiene la molécula, atrae más hemoglobina en sangre. Y bueno, los datos que mostré y los estudios a campo que ya están desarrollados demuestran cómo se logró revertir esa prevalencia que había de anemia y cómo mejoró la anemia a nivel Latinoamérica. Así también habló de los síntomas clínicos de la anemia en cerdos. Digamos, la anemia tiene más síntomas clínicos porque ya notás una desmejora en la parte general, cerdo, un pelo suto diferente, una coloración más pálida. Pero lo más peligroso es la coxigiosi porque es peligroso porque una enfermedad es subclínica. O sea, clínicamente uno no ve síntomas, no ve diarrea, que es el síntoma que las parásitos se producen y sin embargo la coxigia está. Porque cuando uno toma muestras a campo y lee la cantidad de huevos y la liberación de oquistes que hay, ahí se da cuenta que la prevalencia es alta. Pero es una enfermedad de alto impacto porque subclínicamente el cerdo está conviviendo con ese parásito, productivamente le produce desmejora ya que el peso no va a ser el óptimo, las camadas van a estar uniformes. Entonces es peligroso y es necesario conocer qué impacto tiene en la granja o la producción. De igual manera dijo por qué es importante desparasitar al lechón. Forsi reduce el tiempo de mano de obra ya que de forma tradicional hoy estamos desparasitando el lechón para coxigia de forma oral y a su vez el operario inyectable está dando un hierro dextrano que hoy hay en el mercado. Entonces está demostrado, yo mostré los trabajos, cómo reduce el tiempo de mano de obra y eso directamente es beneficioso para el animal un tema de bienestar porque tiene menos estrés. Entonces esta combinación a venir ya lista, combinada, en dosis únicas, un solo operario puede levantar el lechón e inyectar. Entonces en una maniobra y en una sola inyección ya estamos corrigiendo anemia y estamos corrigiendo coxidiosis. ¡Gracias!